Audio Jumbo Canal TVX, una televisión diferente Bienvenidos al primer programa en Tabasco pensado en ti El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida Esta es una producción de TVX y la grande de Tabasco Con Sabor Entre Mujeres Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Te amo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, estamos iniciando una semana más de labores Una semana en la que le pedimos a Dios con todo fervor, con todo nuestro corazón Que nos vaya súper bien, que nos bendiga Que todos nuestros proyectos se lleven a cabo Que lleguemos a todas las metas que nos hemos propuesto Y bueno, muchas gracias a TVX Una televisión diferente por permitirme estar aquí frente a sus cámaras A XHBX 89.7 de FM La grande de Tabasco también Muchísimas gracias Y le agradezco también a mi amigo Adrián Adrián Uy, está enfermito Pobrecito Mesa Él está allá en los controles Nosotros vamos a dar inicio ya a este programa Con Sabor Entre Mujeres En este día en que, como decía yo Le pedimos a Dios nos acompañe Nos dé, este, mucha salud sobre todo Y bueno, vamos a comenzar de una vez Adrián Bueno, fíjense que lo de salud lo digo por Adrián Está enfermito Tiene gripita, mi querido amigo Pero bueno, vámonos de una vez, mi querido Adrián Ah, pero espérense tantito Les voy a decir Le mandamos saludos a la psicóloga Judy Herrera Ella nos envió una cápsula que se llama Crecer en una familia disfuncional Determina tu vida Vámonos de una vez Hola, buenas tardes Soy Judy Herrera Y hoy hablaremos acerca De cómo es crecer en una familia disfuncional Si realmente el poder crecer en una familia disfuncional Va a determinar tu vida O te puede dar chance De que hagas cosas diferentes Normalmente llamamos familia disfuncional a una familia que no cumple su función La disfunción está relacionada con la existencia de conflictos ¿Cuáles podrían ser las causas de alguno de estos conflictos para generar una familia disfuncional? Por ejemplo, la inmadurez de los padres Aquellos padres que o se casan demasiado temprano O realmente no hay un deseo por estar juntos Por formar una familia Por ser papás Y hay una inmadurez por los cuales Como no estaban totalmente convencidos de que ese era el camino que ellos querían tomar Para ellos es difícil poder tomar las riendas y las responsabilidades de una familia El otro punto podría ser la dependencia emocional Que dependes emocionalmente de alguien Y eso te genera hasta cierto punto que sea disfuncional Algo que existen muchas familias con estos problemas Por ejemplo, las adicciones o las sustancias como el alcohol y las drogas Los abusos sexuales Los malos tratos en una familia Las enfermedades mentales no tratadas Las actividades delictivas habituales de los progenitores La educación excesivamente severa o demasiado laxa Estos son algunos de los motivos por los cuales las familias comienzan a volverse disfuncionales Las adicciones y las sustancias como el alcohol son una de las cosas en donde ha crecido Y que detona el que las familias empiecen a separarse y se vuelvan disfuncionales Los malos tratos Los malos tratos que generan la dependencia emocional Que hasta cierto punto acaban siendo mujeres maltratadas O también hombres violentados Porque ya se ve el caso y como resultado También los hijos acaban siendo maltratados Tanto físicamente, emocionalmente y psicológicamente Entonces el entorno familiar puede facilitar o dificultar el desarrollo del niño La familia puede impulsar o frenar el desarrollo de una buena salud emocional en los hijos Si una familia quiere ayudar a el individuo Tiene que fijarse muy bien en no caer en estas causas En no caer en estos puntos Para que pueda generar una familia más tranquila, más equilibrada Y realmente sea una familia que funcione Para generar cosas positivas entre ellos Y dejen de ser disfuncionales Recuerde que me pueden encontrar en el Centro Integral Psicopedagógico En la calle Eurípides Heredia, número 107, Colonia Pensiones, Ciudad Deportiva Teléfono 351-1376 y 99-3166-1841 No voy a andar las etnias, viene bordada ¿Cómo? La jefa viene bordada Aquí estamos comentando aquí con mi Juan Xolo Que ella está aquí presente Y le agradezco mucho Porque vamos a comentar Para su conocimiento, Juan Xolo tiene mucha práctica también en la psicología Y vamos a platicar un poquito sobre esta cápsula Que nos envió la psicóloga Judith Herrera Crecer en una familia disfuncional determina tu vida Estoy totalmente de acuerdo Y rapidísimo, antes que hable Juan Xolo Déjenme comentarles que en el desarrollo de mi vida Como presidenta de la Fundación Yolanda Trujillo AC para alcohólicos y drogadictos He vivido esta experiencia mil veces Y nos dimos cuenta Que efectivamente de una familia disfuncional Salen los muchachos alcohólicos y drogadictos Y no nada más eso No, 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 no Mil cosas Son muchachos amargados Son tristes Son solitarios Son maleantes Llegan a convertirse en maleantes La delincuencia Olvídense ustedes Es exageradamente Este Practicada entre todos ellos Entonces yo estoy de acuerdo ¿Tú qué dices? Primero, ¿cómo estás? Muy bien aquí, saludando otra vez Que bueno que ya le están dando más apertura a las etnias ¿Cómo no? Se le agradece, doctor Yo sé que te cuesta mucho trabajo Venir desde tu Bueno, espérate un momento ¿Estás trabajando aquí o vienes de tu entidad? Pues estoy aquí ahorita Hasta agarré un taxi Agarré un taxi Pero me dijeron mucho cuidado, Juancholo Porque allá en Villahermosa Los taxis vuelan Entonces yo me subo al taxi Y le digo Oiga, ¿es cierto que aquí vuelan? No, me dice Ya es pura chatarra lo que queda Le digo Ah, bueno, voy a la grande de Tabasco Me dice ¿A qué altura? Digo No, que no volaba Este, gracias Aquí estamos Qué bueno Qué bueno, Juancholo Me encanta que estés conmigo Bueno, ¿qué comentas? ¿Viste toda la cápsula? Bueno, yo no sé mucho de psicología Porque antes la psicología era con P Y ahora no me escriben con S Yo creo que es en el país que se la robaron la P Pero a veces pensamos que familia Pues disfuncional es que no funciona Claro, claro Son unos genios Dice un candidato Pero la cosa es que a veces pensamos Yo lo creía Yo lo creía Que era cuando se Nomás había papá o nada más mamá Pero a veces están los dos Pero no funciona Entonces es lo mismo Y veía yo la cápsula ahí De la psicóloga Psicóloga, así para que suene Claro, para que suene la P Sí Y eso que no entraba a su escuela de locución Entonces la psicóloga decía Que no debe haber ni excesiva O sea, ni padres muy severos O sea, muy castigadores Porque a lo mejor se llama Severo el papá Y pues no hay bronca No va a ser ni muy excesiva Ni muy relajada O sea, así como un término medio Yo digo que hay que acercarse al psicólogo Para que diga cómo voy O sea, voy bien con mis hijos Toda la familia debería visitar al psicólogo Toda la familia Al psicólogo Al psicólogo, sí Esa es la recomendación Eso es lo que tú pensarías Bueno, yo estoy de acuerdo con ello Pero lamentablemente no tenemos esa cultura De visitar a los psicólogos No tenemos ni cultura ni tiempo Ya va a cortar ese hombre otra vez Ya va a cortar ese señor Y eso que está enfermo Y eso que está enfermo Pero está pendientísimo del programa, ¿verdad? Sí No nos deja platicar Ahí está, ahí está Bueno, pues nos vamos a No quiera el machete para que corte Nos vamos a un corte, queridos amigos Regresamos enseguida Qué barbaridad No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Y en Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha 89.7 la grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Continuamos Bueno pues vamos a continuar Ya estamos aquí nuevamente Y este Yo quiero pedirles su autorización Un permisito nada más Aquí al señor Juan Cholo Que trae un tema muy interesante Para todas las mujeres Pero te voy a comentar A todo nuestro público Y a ti Juanito Fíjate que Como sabes El día 8 fue mi cumpleaños Entonces regularmente No, 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 nada Nada, nada, nada Lo acepto Y alcancé un crecimiento personal Eso es bueno Ah, eso es bueno Muy bien Pues así soy yo La cuestión es que El miércoles de la semana pasada Nos dice nuestro hijo Un hijo maravilloso Que Dios nos dio Maravilloso Créanme ustedes Todos los hijos Para toda la mamá Son divinos Yo pensé Lo decía usted a Rafael Maravilloso Así maravilloso Mi hijo Licenciado Juan Manuel Hernández Trujillo Me dice Mamita Por favor El sábado No se hagan ningún compromiso Porque quiero que me acompañen Dice A un evento Y se me ponen guapitos Nos dijo Porque nosotros Sábado y domingo Andamos en pan En tenis Ya sabes No hay ningún compromiso Así que vamos a Excepto que lo haya Pero si no hay Así andamos Bueno La cuestión es que El sábado Nos acordamos nosotros Nos pusimos guapitos Y ahí nos dice Mami Les voy a alcanzar Allí por Juárez Porque fíjate Que mi esposa Pasó a buscar dinero Al banco Y este Y en total Que caímos en la trampa Era un complot Un complototote Qué cosa Queridos amigos Y nos llevan A un restaurante Que está allí Por la calle Pino Suárez Qué bárbaro Entramos Bueno ya cuando entramos Yo pensé Yo dije Ah es alguna comida Con la gente de la iglesia Porque mi hijo Tiene un cargo Muy importante En la iglesia Ah de la iglesia Yo pensé que de conciencia No ese no tiene cargos No ese no tiene cargos De conciencia Es un hijo buenísimo Y entramos En un privado Hermoso Arreglado Todo con globos Y feliz cumpleaños Y que miren la sorpresa Aquí está Mira Allí estamos Con el pastel Donde estamos Soplando La velita Porque se le cuela A ese que no era De cumpleaños No resulta que el día De mi cumpleaños También es aniversario De bodas Entonces mira Blanco maña Mis nietos El de Que está atrás De lentes Y el que está aquí En medio de bigotes Y barba Viven en Mérida Yucatán Pues me los trajo Mi hijo Mis nietos Mis hijos Mi hija Que vive en Mérida Me la trajo Mi otro hijo Que vive El que está En la camisa Rayada De este lado Ese vive En Cuernavaca Mi hijo No usa ropa Mi hijo Juanito Es el que está De camisa blanca Mi Yoli Este en medio Luego está Jorge Luego está Kike Mis cuatro varones Que Dios me dio Se reunieron Después de más De diez años No nos habíamos reunido Porque siempre O me venía a ver uno O me venía a ver el otro Pero Juanito Hizo el milagro De que todos Pudieran venir Aquí estamos Con todos los nietos Todos los nietos Los hijos Y mi Yoli Que ahí está Feliz de la vida Vinieron Llegaron como una hora Antes de este De esto que estamos Mirando en este momento Y este Y ya se fueron Ayer Ayer a mediodía Se fueron Mis hijos queridos Y gracias a Dios Y gracias a Dios Llegaron con bien A Mérida Pero fue una reunión Maravillosa Que le agradezco Tanto a Dios Porque repito Teníamos más de diez No sé Quince Quince Que no nos reuníamos Todos Me hicieron Me hicieron falta Todavía dos Niñas Pero Pues Una vive en Miami Así que pues Era imposible ¿No? Pero este ¿No la dejó Trump? Yo creo que No la dejó salir Pero pues Estuvimos muy contentos Con pastel La comida Riquísima Bueno La verdad que yo le doy Las gracias a Dios En primer lugar Por la oportunidad Que me dio De tener a todos Mis hijos juntos Y le agradezco Tanto a mi hijo Juan Y le agradezco A los que dejaron Sus ocupaciones Por venir hasta Villahermosa Para estar con su mamá Y con su papá Porque repito También fue nuestro Aniversario de bodas Nada más que como que Predomina La mamá Y nada más Celebramos siempre El cumpleaños Nunca nos acordamos Del aniversario Ya nos dimos cuenta Pero que bueno Que es una familia Este Funcional La verdad que sí Muy 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 Le agradezco a Dios Porque después hay gente Que habla ahí en su casa No Nada que ver Son escritores Que hablan de De superación Y su vida es un desastre Y su vida es un desastre Como algunos pastores Yo amo Yo amo Mi Pues yo soy evangélica Y amo a los pastores Pero hay muchos pastores Que no Que son Acá de una manera Y acá son otra Y ocurre con mucho También los sacerdotes Que Bueno Pero bueno No vamos a hablar de eso Bueno ¿Saben qué? Gracias Adrián Por la molestia De pasar esas fotografías Muchas gracias Nos vamos rapidito Si nos da tiempo La reflexión Adriáncito No Ya no nos da tiempo Nos vamos Al segundo corte Bueno Pues No va a haber reflexión En este momento Yo hice la reflexión Junto con Juan Solo Así que nos vamos A otro corte Y regresamos ¿Te parece? Pues ya que le vamos a hacer Con Adrián Cronos Es el dueño del tiempo Adrián Cronos No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Lunes Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram Como Grupo BX Mión Bajo Suscríbete a nuestro canal De YouTube Como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha 89.7 la grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Continuamos En Con Sabor Entre Mujeres Alredor te va a tocar El violín Yo sé que te va a gustar Alredor te va a tocar El violín Yo sé que te va a gustar Alredor te va a tocar El violín Yo sé que te va a gustar Alredor te va a tocar El violín Yo sé que te va a gustar Alredor te va a tocar El violín Yo sé que te va a gustar Bueno pues vamos a continuar Amigos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Recuerden ustedes Que este es su programa Con Sabor Entre Mujeres Con su amiga Yolanda Trujillo Y nos están escuchando En toda la Chontalpa La mediana La grande La chiquita La de todos lados A través del 89.7 De FM Y también estamos En una televisión Diferente TVX Recuerden ustedes www.grupobx.com Para que usted Nos busque por allí Nos vea Si es que no puede ver Ahorita Lo puede ver más tarde En la noche Adriancito se encarga De que estemos allá Y ahora sí Me siento muy orgullosa De presentarles a ustedes A un doctor Que acabamos de conocer Pero que nos ha dejado Totalmente impresionados Me refiero al doctor Luis Quinto Hernández ¿Cómo está mi querido doctor? Muy bien Me da mucho gusto Por su invitación A este bello programa Yolanda Y pues yo estoy Muy agradecido Contento Estar aquí En este hermoso Estado de Tabasco Hace precisamente El viernes pasado Tuvimos Una conferencia Sobre la obesidad Detrás de las hormonas Y Me da mucho gusto Porque Le atrajo mucho A la gente Fue de mucho interés Sí Tanto de la Población en general Como de la parte médica Y la verdad Este Esto fue algo hermoso Es otra manera Bioquímica De tratar A este gran problema Que es La obesidad La obesidad Es una Acumulación De grasa Exagerada Que Que repercute En todas Las hormonas Nosotros los médicos Tenemos que Hacer más Énfasis Yolanda Sí Sobre Por qué Tenemos que Tratar la obesidad A nivel Bioquímico A nivel Celular Cómo regular Las Enzimas Cómo regular Las hormonas Porque Desafortunadamente Si nosotros No regulamos Este problema A nivel Del metabolismo Yo les digo La famosa Dieta del Yo-Yo Yo bajo Y yo subo Yo bajo Y yo subo Nosotros Estamos en contra De engañar Al Al cerebro Sobre De sobrepeso De obesidad Con anfetaminas No estamos Con anfetaminas No estamos Con diuréticos Y no estamos Con inhibidores Del apetito Nosotros Manejamos La obesidad Regulando Las hormonas Tenemos que hacer Una historia clínica Profesional Y otra cosa Tenemos que hacer Unos estudios Bioquímicos De las hormonas Y con eso Nosotros Estamos haciendo Un trabajo Profesional Que Invito a los médicos Invito a A la gente De De la población De este gran Estado Maravilloso Que es el estado De Tabasco De que hay que Tratarla Como debe de ser Hay muy Como una enfermedad Es una enfermedad Exactamente La obesidad Es una enfermedad Inflamatoria Silenciosa Y crónica Estadísticas mundiales Que hablamos Ese día A nivel mundial Hay más de 500 Millones De Sobrepeso Y obesidad 500 Que barbaro Y la pregunta Que Uno hace Doctor ¿Por qué Se habla Tanto De obesidad Y por qué No Impactamos Los médicos En bajar La obesidad Inclusive Sigue Aumentando Aumentando Y es algo Tan sencillo Y práctica Porque nosotros Los médicos No tratamos La causa Y por eso Sigue Si fuera así Ya hubiera Disminuido Y sigue Y sigue Claro Te puedo interrumpir Mira Vino a mi mente Que existen Algunas Personas Que se dedican A Este A Pues a bajar De peso A la gente ¿No? Y yo he visto Gente que dice Si el chicharronero Es buenísimo Que aquí Que allá Pero resulta De que a pocos meses De nuevo Para arriba Otra vez Están obesos Esto que Es el yo-yo Como le dice Si la dieta El yo-yo Exactamente Porque Las células Desafortunadamente O el tratamiento O el manejo De la obesidad No es Manejar Y disminuir Las calorías Es una mentira O sea Es totalmente mentira Nosotros Nosotros tenemos Que regular Nuestras hormonas Si no nos regulan Las hormonas No hay manejo De base A nivel celular Hay un doctor Que se llama El doctor Jonathan White De los Estados Unidos Y dice claramente Si nosotros Los médicos Tratáramos O equilibrar Nuestras hormonas Un Un 80% De las enfermedades Crónicas Desminuirían O se quitarían Solamente Que te harían 20% O sea Que tan importante Yoli Es el manejo Real Del peso De la obesidad En este caso De las hormonas Porque todo eso Lleva de la mano A tratar Las causas Una de ellas Principalmente Creo que es La La diabetes ¿No? Que sube Exactamente Hay Hay eso Que de la Una de las complicaciones Más tremendas De la obesidad De la obesidad Como lo dices Muy bien Es la diabetes Un ejemplo Mira Una estadística Nada más Así Perdón No Lo que pasa Es que me interesaría Muchísimo Comentarle a la gente Vamos a seguir Platicando Pero es muy importante Que sepan Dónde estás Ah Perfecto Porque vas a Según Ese día viernes Porque se acuerdan Ustedes Queridos amigos Que les comentamos De que nos vamos Al corte Bueno Pero regresando Vamos a dar los datos El doctor va a estar aquí Dos semanas En Villahermosa Y va a estar en la clínica Galenus Pero ahorita le damos Más datos de eso Nos vamos a un corte Y regresamos enseguida No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Canal TVX Canal TVX Una televisión diferente Lunes, miércoles y viernes De una a una Treinta de la tarde Tienes una cita Con tópicos deportivos Entrevistas Comentarios Información deportiva local Nacional e internacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias Y José de los Santos Jiménez En su transmisión De tópicos deportivos A través del 89.7 FM La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página En Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter Arroba XHBX Tabasco Y en Instagram como Grupo BX Y en Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La grande FM Es tu radio Audio Audio Canal TVX Una televisión diferente No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Pues estamos aquí nuevamente, es un programa Con Sabor Entre Mujeres y nos encontramos platicando con el doctor Luis Quinto Hernández el doctor tiene, como cierta persona que conozco, tiene varios títulos porque es hasta pediatra, imagínense ustedes pero él está especializado en todo esto que estamos comentando en este momento ya están hablando, déjenme, anoten ustedes su celular del doctor vamos a darlo con muchísimo gusto, es el 294-107-4150 lo repito, 294-107-4150 si quieren anotar su correo es Luis 555 Live acuérdense que escribimos live arroba hotmail.com tiene su face también allí lo pueden encontrar con Luis Quinto Oficial todo junto, recuerden ustedes y todo en minúscula por supuesto muy bien, pues seguimos platicando ah, y la clínica Galenos allí va a estar este, dos semanas va a estar, haga su cita al 313-94-17 313-94-17 vamos a anotarlo acá porque allá tengo que hacer así 313-94-17 de la clínica Galenos que pues ya saben ustedes pregunten la dirección, no me la sé de memoria ya sé llegar, pero no me la sé de memoria y hablo rapidito porque yo quiero aprovechar el tiempo con el doctor doctor, este ¿qué cosa es el cortisol? y ¿cuáles son las causas de las enfermedades que nos provocan? mira, es una de las cosas que tenemos muy buena pregunta Yoli el cortisol es una hormona se le conoce como la hormona del estrés nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo nos dejó para estar alerta para estar en la huida el cortisol es una hormona buena porque nos sube la glucosa en forma normal nos sube la presión en forma normal tiene cosas muy buenas pero el cortisol cuanto aumenta en forma constante con el estrés la diferencia es tóxica la hormona se produce arriba de los riñones en las glándulas suprarrenales suprasuperior arriba de las normales es una hormona que si nosotros estamos estresados en forma constante y prolongada es una hormona que daña a todas las hormonas testosterona serotonina estrógeno progesterona la hormona de crecimiento y la el cortisol es la principal causa de almacenamiento de grasas y es la principal causa de que las personas las mujeres estén gordas entonces tenemos que nutrir las glándulas suprarrenales y eso es fundamental y cómo controlar el estrés porque nos dañan es tóxica otra otra de las causas esa es la principal causa de obesidad en el mundo escuchen cortisol alto en palabra sencilla otra de las causas de en relación a las hormonas la deficiencia de testosterona en la mujer y en el hombre una de las causas principales la hormona de la testosterona en la mujer escuchen hay y se produce también en los ovarios y se produce también en las glándulas suprarrenales y la testosterona sirve para ayuda a que la hormona de crecimiento esté mejor ayuda a nutrir más y a regular más nuestra glándula tiroide regula porque tiene receptores en diferentes partes aquí entre nos entre mujeres cuando una mujer porque las mujeres tienen anorgasmia falta de orgasmo la principal causa son dos Yoli aumento de cortisol y deficiencia testosterona aproximadamente más del 50% de las mujeres con actividad sexual tienen falta de orgasmo y esa es la principal causa aparte de obesidad otra de las causas en pocas palabras es una deficiencia de la glándula tiroide el hipotiroidismo está impactando a la mujer se presenta 10 veces más en la mujer que en el hombre una de las cosas que aumenta de peso es la baja de la glándula tiroide la glándula tiroide no regula no quiero enfocarme mucho regula todo el metabolismo regula el cerebro regula la piel regula el intestino regula el corazón por eso los síntomas de hipotiroidismo es muy frecuente y es causa de obesidad es que se nos cae el cabello principalmente en la mujer se nos quiebra las uñas si las mujeres están en edad fértil tienen infertilidad tienen problemas de la menstruación no toleran el frío aquí en tabasco si dice una aquí en tabasco con el clima que es rico caluroso y te dice una mujer doctor no tolero bien el frío como que tengo siempre estoy friolenta que piensa en hipotirismo y está gordita y somnolencia otra de las causas es problemas del hígado Yoli desafortunadamente Yoli uno de los problemas de la obesidad es problemas de insuficiencia del hígado y atrás del hígado las mujeres le temen mucho y el médico desafortunadamente no hay tratamiento médico como tal nosotros si tenemos porque vamos a que ese hígado se regenere es impresionante Yoli que el hígado graso la esteatosis hepática o hígado graso tiene tres grados te puede poner una cirrosis o hasta un cáncer de hígado el hígado graso esa es otra de las causas principales de obesidad que el médico debe tratar otra de las causas Yoli aparte de la deficiencia de la tiroides hipotiroidismo hígado graso cortisol alto hay un tema que está matando el mundo y es la principal causa de cáncer cáncer de mama cáncer de mama cáncer cervicuterino cáncer de ovario hay un término que se llama genoestrógenos iba a comentarte porque lo escuché si esos genoestrógenos son estrógenos sintéticos no confundir Yoli con los estrógenos naturales que la mujer produce principalmente en los ovarios y en las glándulas y en las glándulas supernales hay donde se produce enormemente pero las mujeres y también los hombres están matando el mundo unas sustancias que se llaman genoestrógenos que no son otra cosa que son sustancias químicas hechas por el hombre que son similares o parecido a los estrógenos y estos malos van directamente a los receptores donde las células donde se producen las hormonas y las desplazan y la dominan ¿qué produce los genoestrógenos? todos los metales pesados insecticidas fungicidas tinte de cabello cosméticos un ejemplo la mujer produce se aplica ciento sesenta químicos diarios de sustancias y estas sustancias por ejemplo por decir así los antitranspirantes la pregunta los antitranspirantes si ustedes agarran una lupa les doy un poquito de tarea vayan a su antitranspirante agarren una lupa y van a tener dos sustancias peligrosísimas se llaman clorhidrato de aluminio y tiene las otras es una sustancia un conservador que esos dos produce grandes problemas de la glándula mamaria tenemos que cuidarnos ahí si las mamas de las de las mujeres tenemos que utilizar sustancias que funcionen como antitranspirante pero que sean naturales el aluminio está matando y los parabenos que es el conservador invito y cheque que tienen esas dos sustancias y busquen el término genoestrógeno que lo producen también los tintes de cabello los tintes de cabello tienen muchas sustancias que dañan la cutícula que es la primera capa del cabello y se mete para que cambie la sustancia de la melanina para que le cambie ese color al cabello si es bueno pero sean tintes naturales es una de las principales causas de estrógeno sintético a veces la gente se confunde pero los genoestrógenos nos están matando Luisito muy muy interesante todo lo que estamos escuchando te voy a interrumpir porque vamos a hacer otra pausa pero antes yo quiero recordarle a las personas que el doctor Luis Quinto se encuentra en la clínica Galenus teléfono 313-9417 haga su cita y va a estar dos semanas aquí tratando a todas las personas que estén interesadas y te voy a hacer una pregunta si podemos seguir con el doctor si o el que sigue ah correcto vamos a otro 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 segmento que bueno porque si me interesa algo que te quiero preguntar regresamos enseguida no te muevas sigue con nosotros en con sabor entre mujeres continuamos audio canal tvx una televisión diferente lunes miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos entrevistas comentarios información deportiva local nacional e internacional acompaña a pedro chamel y sarias y jose de los santos jiménez en su transmisión de tópicos deportivos a través del 89.7 FM la grande de tabasco cada vez más cerca de ti síguenos en nuestra página en facebook encuéntranos como tvx noticias en twitter arroba x hbx tabasco y en instagram como grupo bx mión bajo suscríbete a nuestro canal de youtube como canal tvx la grande de tabasco 89.7 de FM la radio que te lee y escucha 89.7 la grande FM la radio que despierta tus emociones la radio que despierta tus emociones la radio que despierta tus emociones y va más allá de tu imaginación comunicación total la única radio en tabasco que está donde tú estás que está donde tú estás la grande FM es tu radio audio jump canal tvx una televisión diferente no te muevas sigue con nosotros en con sabor entre mujeres continuamos en la Seguimos platicando y la verdad es que es tan interesante que todo el corte nos lo pasamos con el mismo tema. Pero yo tengo una pregunta que me interesa mucho. Estamos hablando de que todas las mujeres, por supuesto hombres también, pero mujeres obesas, ¿tienen forzosamente el hígado graso? Mira, en palabras sencillas, el hígado graso, la parte más sensible y específica, casi un 85% que es muy bueno, que es por ecografía, ultrasonido, hepático, se habla que menos del 15% no se diagnostica. Ese es un parámetro. O sea que muchas veces tenemos hígado graso, principalmente hígado graso, por decirlo etapa 1, vas y cuando tienen grado 1 a veces el menos del 15% para abajo no se diagnostica. Ese es uno. Ahora, el otro, cuando una persona tiene sobrepeso, que es por arriba del peso normal, esa gente llega a tener hasta un 30% con hígado graso. Y la obesidad, cuando tiene un índice de masa corporal, que es la grasa en un estudio práctico sencillo, para ver cuánto tiene porcentaje de grasa, se maneja hasta arriba de un 45, 50% de hígado graso en las personas, en este caso, con obesidad. O sea que el hígado graso, se habla mucho de hígado graso y no estamos impactando. Sí, qué barbaridad. Bueno, quiero comentarle a nuestro público, a nuestros radioescuchas, televidentes, que el viernes, ¿fue el viernes en el evento? Sí, el 23, exactamente. Sí, él estuvo en una conferencia que se llama Obesidad Detrás de las Hormonas. Exactamente. Y él se dedica a la medicina ortomolecular. ¿Nos explicas qué es esto? Pues mira, orto, orto significa equilibrio, significa reajuste molecular, porque es a nivel celular. En otras palabras, medicina ortomolecular es una medicina que trata y restablece la bioquímica de las células a través de vitaminas especiales, con dosis especiales, biodisponible, o sea, que vayan a actuar a nivel celular. Manejamos todas las vitaminas más allá de las indicaciones que estamos acostumbrados. Manejamos todos los minerales, como los minerales, manejamos probióticos, manejamos también ácidos grasos esenciales. ¿Qué es lo que estamos comentando, Yoli? Que la medicina ortomolecular, descubrió este término un médico, dos premios Nobel, el doctor Linus Pauling, los invito a que lea un poquito más de la medicina ortomolecular, que es la verdad. Nuestras células necesitan nutrientes, nuestras células necesitan oxígeno, nuestras células necesitan sustancias que le nutran. Hay una frase que yo la englobo en gran parte y es práctica esta, dice, no hay enfermedades, Yoli, no hay enfermedades, hay deficiencias nutricionales. Si usted corrige esa deficiencia, echas a andar al órgano. Nosotros, ejemplo, en otras palabras sencillas, necesitamos 40 sustancias diarias que tenemos que ingerir para que produzcan, escúchano, 40 mil reacciones bioquímicos a nivel celular. En otras palabras, nosotros ya no tenemos con los alimentos, no tenemos esa nutrición como antes, porque, por ejemplo, la conservación, el transporte, la siembra, todo es modificado y más si lo metemos al microondas, más si son transporte y le dan radiaciones solares. Nosotros ya no consumimos los alimentos, ya la fresa ya no es fresa, en pocas palabras. Por eso hay tantas enfermedades, porque nosotros tenemos, es una obligación o una necesidad, que es la palabra, que tenemos que suplementarlo. Por ejemplo, un ejemplo nada más, la vitamina C. La vitamina C es una de las vitaminas más importantes para el cuerpo. Interviene como antihistamínico para el cáncer, que después vamos a platicar, para el cáncer en forma de ascorbato de sodio, hay un protocolo de riondan. La vitamina C sirve para pusir colágeno, la vitamina C sirve para neurotransmisores, para que trabajen bien nuestras hormonas. La vitamina C tiene muchas funciones, es uno de los mejores antioxidantes. Un ejemplo, nuestra, la FDA, Operación de Drogas y Alimentos, en los Estados Unidos, principalmente, hizo una ingesta diaria, escúchalo, una ingesta que necesitamos nosotros, 120 miligramos los hombres, y las mujeres 90. Esa clasificación se hizo aproximadamente más de 200 años. Nosotros, con el estrés, la gente que fuma un cigarrillo, se consume 25 miligramos de vitamina C. No la producimos. Nosotros, tenemos que forzosamente, los adultos, consumir un gramo de vitamina C. Yo tengo más de 10 años, consumiendo vitamina C. Y entre otras cosas. Pero es fundamental, ahora es, la necesidad de suplementos. Por eso... Por eso tiene los ojos verdes. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que estoy satisfecha con esta plática. ¿Qué le dirías a las personas? Porque tú tratas a hombres y mujeres obesos, ¿no? Claro, sí. ¿Qué les dirías? ¿Cómo los invitarías para que se dejen atender por ti? Pues mira, nosotros... Nos queda un minuto, así que... Nosotros manejamos todo eso. Estamos en la clínica Galenos y tenemos un equipo que manejamos todo en grupo. Tenemos a la doctora Alicia Corzo y en la clínica tenemos a otros amigos. Y vengan porque nosotros no solamente manejamos la obesidad, manejamos la disfunción eréctil, un problema serio, manejamos la inyaculación precoz, manejamos problemas de disfunción sexual femenina, manejamos cómo tratar en forma profesional el cáncer con otras disciplinas. Les invito a un protocolo a aquellos médicos que les gusta mucho investigar el protocolo de Riondan, que es el protocolo más importante hoy por hoy para el manejo y ha tenido mucho éxito para el cáncer. Y los invito, vengan, vamos a conocer la intimidad de la célula, la intimidad de las hormonas y regularla y hacemos estudios y hacemos cosas profesionales para que nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes credibilidad, confianza y resultado. Perfecto, muy bien. Yo lo avalo porque hemos estado muy cerquita de él estos días. Es la excelencia del doctor Luis Quinto Hernández. Voy a repetir su celular, 294-1074-1500. Lo voy a leer de otra manera, 294-107-4150. Su correo es Luis555-LIFE, acuérdese que es libeescrito, arroba hotmail.com y su face Luis Quinto oficial, todo junto, todo pegadito y este, algo que quieras agregar. Pues, los invitamos. La verdad, Yoli, una empatía grande de mi persona hacia ti. Te admiro, es un personaje aquí en el estado de Tabasco y la verdad me siento muy agradecido, muy contento. También aquí no lo están viendo pero su esposo es una lindísima persona que hemos convivido y también con una empatía que de los pocos días apenas lo conocí y la verdad es un gran personaje y vamos a estar aquí y cuenta con mi apoyo y yo estoy muy entusiasmado en estar en este bello y hermoso estado de Tabasco. Perfecto. Recuerden que está en la clínica Galenos, teléfono 313-9417. Me voy a despedir. Muchas gracias Luis por el tiempo que nos diste. Gracias a Adrián Mesa y gracias a Juan Sholo que tenía un tema muy bueno pero pues el doctor se nos va y Juan Sholo gracias a Dios está aquí en Villahermosa me voy a despedir muchas gracias les espero mañana a partir de las 12 del día soy Yolanda Trujillo y esto es Con Sabor Entre Mujeres que ha llegado a su fin por hoy nos vemos mañana. usted escuchó Con Sabor Entre Mujeres la esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita esta es una producción de TVX y la grande de Tabasco Con Sabor Entre Mujeres y la de la Pazco y la de la Pazco y la de la Pazco Gracias.